Amantes del café y de la cocina italiana, os traigo este tiramisú proteico muy rápido y fácil de hacer, bajo en azúcar y bajo en grasas. ¿Qué más podéis pedir, nómadas? Mirad qué cremoso. Vamos con la receta. En un bol añade dos yogures esquir naturales, un escudo de proteína sabor vainilla y mezclado todo con la ayuda de unas varillas. Echamos un chorrito de café recién hecho y volvemos a mezclar y reservamos. Por otro lado echamos el café restante en un plato hondo con un poco de stevia para endulzar. Una vez que tengamos todo listo empezamos a montar nuestro tiramisú, añadimos el yogur previamente mezclado y cogemos tortitas de arroz y las partimos así. Las mojamos en el café y las añadimos al bol y empezamos a hacer las capas que queramos. Cogemos el tiramisú y lo llevamos a la nevera dos horas. Cuando lo comamos espolvoreamos cacao puro desengrasado por encima y a comer de esta delicia, porque se puede disfrutar de la vida comiendo más sano.